Regresando ahora al ámbito del entretenimiento, Roberto Tapia cantó en la ciudad de Visalia, en California, este fin de semana, en su primera presentación después de ser acusado de violación en México. Los medios llegaron allí para preguntarle sobre sus temas legales y surgió una confrontación con nuestro corresponsal, Jorge Miramontes. Nuestra reportera Rubi Molina estuvo presente en el lugar y nos tiene las imágenes de todo lo que sucedió allí. Esta fue la primera presentación de Roberto Tapia en California, desde que nuestro corresponsal, Jorge Miramontes, entrevistara a una joven que acusa al cantante de abuso sexual. Los medios llegaron hasta el lugar para obtener sus declaraciones. En estas imágenes se observa cuando los miembros de la prensa, incluyendo a nuestras cámaras, siguen al cantante después de que saliera corriendo de la sala de prensa, junto con varios elementos de seguridad y miembros de su equipo. De inmediato, nuestros compañeros camarógrafos ayudan a Jorge a revisar las lesiones que sufrió y que se ve en este video. Aún en medio de reclamos y tratando de buscar respuestas por lo sucedido, la seguridad saca a Jorge del lugar. Gracias que los de seguridad me ahorcaron, señor. Minutos antes del atercado, Roberto Tapia llegó al cuarto de prensa donde dio una breve declaración sobre el caso, pero el problema vino cuando los medios tratamos de preguntarle más a fondo. Él tenía claro lo que quería decir y no aceptó preguntas. Sí, por la nota que vienen, los entiendo su trabajo. Realmente no hay mucho que decir, el caso sigue abierto. Yo estoy esperando que hacer llamado. Yo en ningún momento he recibido ninguna notificación. Y bueno, esto es como la religión. Unos creen, otros no creen. Mi conciencia, como siempre lo he dicho, está súper tranquila. Yo sigo haciendo mis conciertos. Hoy la agencia de publicidad que maneja Roberto Tapia buscó aclarar los hechos con nuestro colega. Nos envió un correo electrónico donde dice que Tapia y su manager recibieron a los medios para entrevistas. Sin embargo, Tapia dio su versión de los hechos sin que nadie pudiera preguntar. Yo sigo haciendo mis conciertos y seguimos, bendito Dios, todo bien, con la frente en alto, sin esconder nada. Y pues es todo lo que tengo que decirles de antemano, de verdad, muchas gracias a toda la gente que sigue creyendo en Roberto Tapia. Se van a dar cuenta de la realidad de las cosas. Según la agencia de Tapia, Jorge entró de manera forzada al área detrás del escenario, pero nuestras imágenes muestran lo contrario. Nuestro camarógrafo documentó la entrada sin problema alguno. La agencia aclaró nuevamente que Tapia no podía responder preguntas abiertamente por tratarse de un tema legal. En su correo dicen también, en cuanto el abogado y el equipo legal de Roberto tenga una citación formal por parte de las autoridades mexicanas, con mucho gusto, como siempre Roberto lo ha hecho, hablará con todos los medios. El centro de convenciones de Visalia, el lugar donde se llevó a cabo la presentación, nos confirmó que los agentes pertenecen a una compañía de seguridad privada que fue contratada por ellos. Cuando les preguntamos sobre este incidente nos dijeron que no harían comentarios. Además, no nos proporcionaron los datos de la compañía de seguridad. Inmediatamente después de lo sucedido, Jorge Miramont desacudió al departamento de policía de Visalia, ciudad del evento, donde le tomaron fotografías a sus lesiones e hicieron un reporte policial. Cabe mencionar que el equipo de Roberto Tapia dijo en el comunicado de prensa que el artista no ha recibido un citatorio formal por parte de las autoridades mexicanas y que él estará disponible para entrevistas en cuanto su equipo legal se lo permita. Mari. Muchísimas gracias. En cuanto a nuestro colega Jorge Miramontes, la buena noticia es que él se encuentra bien y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Rubí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Me da muchísimo gusto que comience la semana con nosotros aquí en El Rojo Vivo. Yo un poquito ronca, pero feliz de estar con ustedes. Vamos a comenzar con la boda de Nicky Jam, el evento del año sin duda en el mundo del reggaetón. Aquí está conmigo Azucena Cierco, que tiene todo de principio a fin. Cuéntanos. Estuvo, Mari, tan buena y tan buena la pachanga, de verdad. Fíjate que la novia llegó incluso en una carroza de flores y no se escatimó en detalles para la gran fiesta, pero ya verán quién fue el que se robó el show. Aquí el resumen de la boda reggaetonera del año. Estas son las imágenes de la exclusiva boda de Nicky Jam, captadas por nuestras cámaras justo en el momento en que la pareja se da el sí durante una ceremonia cristiana realizada en los jardines de un salón de fiestas a las afueras de Bogotá, Colombia. Aquí pudimos ver también esta carroza donde la novia llegó como una princesa de cuento de hadas. Minutos antes, familiares y amigos llegaban en lujosos autos. Aquí captamos la llegada de J Balvin en su Mercedes negro, quien además posteó estas fotos derrochando elegancia. Miami me lo confirmó. Mientras tanto Nicky Jam mostraba toda su felicidad y nerviosismo al lado de su entrañable amigo Vin Diesel. Y ya terminada la ceremonia religiosa que se arma la pachanga. Gente de zona efectivamente amenizada la fiesta. Así como Jerry Rivera y el DJ Alex Sensation. También pudimos captar en detalle los vestidos que Angélica lució. Uno más largo con velo y aplicaciones de flores bordadas y este otro estrapless y mucho más cómodo para el reventón, en donde el que se robó el show fue nada menos que J Balvin. A él se le ocurrió aventarse una maroma de reversa que resultó bastante accidentada. El lujoso y divertido bodorrio donde no se escatimó en detalles duró hasta el amanecer. Y a juzgar por estas imágenes que posteó Alex Sensation ya en un avión de camino a otra tocada, Nicky Jam ahora está más feliz que nunca tras dejar la soltería. ¿Cómo la ven? Ese hombre tiene una sonrisa de hombre feliz. Eso es. María, el único malo de esa pachanga es que no nos invitaron porque estuvo rebuena, cara. Bueno, ¿qué te digo? Y tú con traje de boda y todo. Yo ya estaba lista. Tú estaba lista, pero qué bueno que lo trajiste aquí. Para la próxima Nicky Jam, ¿eh? O sea, pal bautizo, pal bautizo, que seguro podrá, ¿no? Yo nunca le he llevado cores a una mujer. ¡Horray! ¡Horray! ¡Horray!